Viajamos con Neno a Kabiagüe, un lugar que nos sorprendió con sus bosques de araucarias, sus lagunas, cascadas, ríos y el gigante volcán Copahue. En este viaje les quiero mostrar cuatro lugarcitos de Kabiagüe. El primero fue uno que no lo tenía en la lista, me lo recomendaron cuando llegamos. Es una pequeña laguna natural, producto de las precipitaciones del invierno, ubicada en un farallón detrás de la villa, desde donde la panorámica es espectacular del lago Kabiagüe y del volcán Copahue. ¡Suscríbete al canal! Al día siguiente nos levantamos temprano para ir al lugar más esperado, la cascada del río Agrio. Este fue el motivo principal por el que viajamos a la ciudad de Kabiagüe. Pero no sería tan impresionante sin el color ocre de las piedras del río que se tiñen por el azufre que baja del volcán. Para esperar el atardecer nos acercamos a la zona de acantilados del lago Kabiagüe para conocer el tercer spot de Kabiagüe. Nuestro viaje, el Puente de Piedra. Se cree que este puente existe hace más de 10.000 años. Cuando caía la tarde, mientras alucinábamos con el paisaje, pasó por ahí una familia caballos con quien compartimos un momento y les pude hacer algunas fotografías que aquí les dejo para que vean. Al día siguiente, luego de un café, salimos a conocer un lugar que sinceramente no tenía expectativas. Pero solo hizo falta que caminemos por ahí sintiendo el olor del azufre para que rápidamente pase a estar en el top 5 de los lugares más increíbles de Argentina. Cuando un lugar te hace vibrar el cuerpo y te genera algo físico es porque tiene algo mágico. El piso vibra, se mueve, tiene olor, ruge, salpica y está caliente. El piso hierve. ¿Cuántos lugares conocen dónde pasa esto? Maquinitas está ubicado al pie del volcán Copagua. Esta construcción fue una planta piloto de generación de energía eléctrica, la primera en Sudamérica. Se puso en marcha en 1988 y se mantuvo en funcionamiento hasta 1997. No hay mucha información del por qué dejó de funcionar, pero a simple vista se ve como las aguas sulfurosas de las fumarolas erosionaron la construcción. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado este viaje por Cabeahue conociendo estos cuatro lugares increíbles. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!